La brisa arrastró los suaves recuerdos que dejó tu piel Amor, llegaré al fin a tu lado Memorias de ayer reviven sonrisas junto a tu calor Amor, dejaré pasar este crudo invierno Y el fuego de este corazón me funda en su interior Dame un sorbo de razón Las huellas que hay en el maízal son retazos de nuestro querer Vivir otra vez aquellos tiempos perdidos en tu mirar La lluvia roció los campos que juntos vimos florecer Amor, te apareció el sol con un velo El frío caló al fondo en lo más profundo de mi ser Amor, tu sabor se fue junto a mis recuerdos Y el fuego de este corazón me funda en su interior Dame un sorbo de razón Las huellas que hay en el maízal son retazos de nuestro querer Vivir otra vez aquellos tiempos perdidos en ti Los días se vuelven confusos y el tiempo no ayuda Vive, crece, el cuerpo descansa La vida que vuelve a la luna en su cuna Y el fuego de este corazón me funda en su interior Dame un sorbo de razón Dame un sorbo de razón Las huellas que hay en el maízal son retazos de nuestro querer Vivir otra vez aquellos tiempos perdidos en tu mirar Y el fuego de este corazón me funda en su interior Dame un sorbo de razón Dame un sorbo de razón Dame un sorbo de razón Las huellas que hay en el maízal son retazos de nuestro querer Vivir otra vez aquellos tiempos perdidos en tu mirar ¡Suscríbete al canal!